Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí os habéis pinchado por casualidad en este vídeo, y para todas mis bellezas que me habéis visto toda la semana, muchos besitos, y en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo? Un jueves más, ¿qué os traigo hoy? Pues traigo una bolsa repleta hasta la boca de novedades de la perfumería de Mercadona, que nos gusta a ti y a mí un vídeo de Mercadona, de productos de la perfumería de Mercadona, porque a mí me encantan, me encantan, así que si no te quieres perder todo lo que me he traído de la perfumería de Mercadona, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, voy a empezar, hay novedades, hay cosas que seguramente ya estaban, os voy a enseñar los neceseres últimos últimos que han sacado, y yo me he traído uno porque no me he podido resistir, que levante la mano quien es la tonta de los neceseres, y aunque tengas 500 neceseres, siempre que veas uno mono, necesitas uno más para la colección, porque yo soy una de ellas. Voy a poner cómoda y voy a empezar a enseñaros que este vídeo no tiene de peligro. Bueno, por aquí me salí el ticket, pondré todo el rato los precios de las cosas por pantalla, para no estar liándome a leer aquí las cositas. Me traje la revista, en la revista pues viene Pato con el Sol, todo para lograr un bronceado bonito, saludable y duradero de la perfumería, verano 2022, y te trae un poquito pues los serum de pestañas, las nuevas máscaras de pestañas, waterproof, con vitaminas, luego tenéis la colección esta de Monoi, ¿qué más cositas? A ver, es que le echamos un ojo a la revista. Todo lo del método Curly, yo esto no he comprado nada, simplemente os lo enseño pues para qué. Bueno, me viento, este como gel lo compré cuando nos fuimos a la playa, para los días que estuve allí, y no tenéis que hacerme el secador ni nada, y rizarlo, pero no me gustó mucho, quedaba como si te echases gel, no, gel de gomina no, más bien como espuma, se te quedaba así entre que acartonadito, no me gustó mucho. Tenéis toda la colección de Monoi, que eso sí me trae algunas cosas que me encantan, tenéis el spray, tenéis el acondicionador para el pelo, el agua de colonia, la mascarilla 3 en 1, el gel, el shampoo, el desodorante, o no, body mousse, el glitter corporal, que ese no me lo traigo porque cogió mucha fama por TikTok y por Instagram y tal, y luego hubo muchas youtubers que lo compraron y dijeron, mira, no, eso no merece la pena, no te deja brillo ninguno, es una tontería. Y la manteca de sorbete así de crema, tampoco la he querido coger porque tengo un montón de crema empezada, pero ahora os enseño lo que yo me he traído. ¿Qué más cosas vienen en la revista? Pues viene la protección solar, lo que pasa es que yo en protección solar de la cara siempre voy a farmacia, me gasto el dinero en la farmacia porque dicen que son buenas las de Mercadona, pero yo prefiero no jugármela y me lo compro de farmacia. También había mascarillas así como para las niñas de unicornio y de cosas que tenían muy buenas pintas. Dejaré fotillos que estén en la tienda por pantalla, ¿veis? Como para las máscaras estas de unicornio y tal, para, como yo digo, patontear con tu hija. Y los esmaltes también los pondré por pantalla, la foto y el precio, que había tanto en colores pasteles como en colores flúor de verano así potentes. Y poco más, había los globes estos nuevos, que a mí los globes, una parte que tengo mucho como que para el verano, muy pegajosillos, también tenía ahí este, en este color violeta, ahí lo podéis ver. Y luego por las nuevas sombras y las nuevas cositas, perfiladores de ojos, sombras en crema, que viene como para que combine los tres looks que han recreado ellos, pues con la sombra, los coloretes que tienen para que los recreen. Es bandas de cera, pues lo que es las cosas para el verano. Y una cosa que tengo, todos los años compro yo buenísima, es el stick este anti rozadura, que me parece, y la caña es súper, súper efectivo. Y otra cosa que no os voy a enseñar aquí, pero la tengo comprada desde hace meses y me encanta, es el colorete iluminador, el número 2. Yo tengo el número 2 y es una pasada, de hecho el que llevo ahora mismo puesto me encanta mucho. Bueno, y ya habiéndole echado un ojo a la revista, nos metemos de lleno con las compras que yo he hecho. Y bueno, vamos a empezar fuerte. Lo primero que he cogido ha sido este neceser, era un tamaño mediano, pero es que por favor, puede ser más ochentero estos colores. ¿Quién no tenía un vestido con estos colores cuando era pequeña? O un chándal o un algo con estos brochetas de colores. Me parece puro amor de verano. Puro amor de verano. Es de la colección esta de verano, que han hecho, tenían, no voy a poner una foto por aquí, pero tenían de pizza, tenían un montón de neceseres, pero a mí el que me enamoró fue este, porque me parece de tamaño precioso y lo quiero para el bolso de la playa. O sea, ahí podéis ver, viene como plastificadito, para echar la crema solar de la cara, para echar el Rimmel Waterproof y el cacao de protección solar, que yo en la playa solo llevo Rimmel Waterproof y mi crema solar, ya está. Me parece monísimo, no me puede gustar más. Estáis viendo el precio en pantalla, creo que fueron 6 euros, pero vamos, monísimo, 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 puro amor. Y he picado, pues para el necesito de la playa, llevarme todas las cositas a mano. Bueno, otra cosa que siempre que voy a Mercadona, esto es novedad de hace ya unos meses, pero me encanta, me chifla, es las toallitas de maquillante de aceite. Este es el del packaging amarillo, agua micelar y aceite, te quita hasta el maquillaje waterproof, o sea, lo limpia todo muy bien. Yo tengo mi rutina de bodas que me encanta, pero para una noche que no te apetece, antes de acostarte con el maquillaje, siempre me pasa aunque sea esto, lo peor del mundo es acostarte sin desmaquillar. Como mínimo esto, si tengo más tiempo, pues me hago mi rutina de jefoda, mis cremas y tal, pero esto para la urgencia está genial, o para cuando te vas de viaje y no te quieres llevar los 500 botes de la rutina coreana, pues bueno, para un apaño de dos noches, te puedes desmaquillar con esto, que tampoco la cara va a sufrir tanto. Y para esto en concreto, pues para los fines de semana que te vas al pueblo, que te vas a la playa un par de días, he comprado este paquete de toallitas, que no era de lo más económico, pero, porque mirad que chiquitito es, pero son toallitas espumosas, es decir, que tú lo mojas, te cría mucha espuma, te lavas muy bien, ahí te haces como el jabón y con la misma toallita, pues no tienes el cepillo, no tienes, pero con la misma toallita, te limpia lo que es lo más gordo y luego encima ya te das con esta, pues para todo el rímel, para los restos de si tienes un pintalabio de estos de waterproof, pues todas esas cosas. Esto me parece súper útil, esto era novedad, en mi mercadona tenía el cartelito y me parece súper útil para el verano, para llevar en el bolso, pues cuando te vas un fin de semana, muy útil. Luego, ¿qué más cosas cogí? Pues cogí esta mascarilla, que hace ya tiempo que no cogí una mascarilla para el pelo en mercadona y es de aceite de argán y es que en verano se te reseca más las puntas, yo me lo cuido mucho con champús naturales, con cosas naturales, tengo el libro de peli larga y me hago yo todas mis cosas, intento hacerlo lo más natural posible. Pero en verano es verdad que de esta altura hacia abajo el pelo está muerto, le puede dar más suavidad, menos suavidad, más brillo, menos brillo, pero yo me lo intento cuidar muy bien de la raíz, pero luego para darle un aspecto más suave y sedoso, pues no me importa utilizar productos que lleven silicona o que lleven otras cosas, para que el aspecto sea suave, sedoso y brillantito. De medio a punta me da igual utilizar productos, digamos, comerciales, pero naturales siempre lo que es la cabeza y la raíz. Lleva aceite de argán, manteca de carité, queratina y aceite de jojoba. Nutrición y brillo, cabello seco y dañado. Me he cogido este en concreto pues para el verano. Cabello seco y dañado porque con el verano, el sol y todo, dice evite el contacto, déjala tú a dos o tres minutos y luego enjuaga. O sea, lleva alcohol, lleva glicerina, lleva perfume, pues lleva cosas que el método Curly o el método de peli larga o el método que es todo natural 100%, pues esto no está admitido, pero yo ya os digo que de aquí abajo me da igual porque el pelo está muerto y yo lo que me lo deje más suave, más sedoso y más a la vista, más bonito, con cuidármelo, todo lo que no tengo de coloración, todo lo que no tengo nada que es mi pelo natural, pues el resto no me importa, sobre todo en verano que está más castigado, echarme la mascarilla. Luego, ¿qué más cosas he cogido? Yo siempre utilizaba de Mercadona el desmaquillante, el bote moradito que era buenísimo, que me encantaba, pues ese ya se ve que lo han quitado. Y han puesto este desmaquillador bifásico waterproof para ojos y labios facial. Me parece buenísimo el tarrito en rosa, no sé si se aprecia, pero lleva como aceite y que lo tienes que mover para que se mezcle. Y ya te lo echan en un algodoncito y te desmaquilla. Muy recomendable. Este supongo que tendrá la misma efectividad que el otro que compraba moradito, pero es que ya lo han cambiado como el envase, lo han cambiado todo. Dice, elimina el maquillaje de párpados, pestañas y labios, incluso los más resistentes al agua. Yo digo, para los mates de Maybelline, que son los que yo tengo más potentes, que he puesto un trabajazo increíble. Los rímel de waterproof, que también son súper duros, pues esto va genial, para maquillar todo ese tipo de cosas. Luego en verano, que suelen utilizar mucho, tanto para el bombón como para mí, desodorante de pie, tanto en polvo como en spray. El spray te deja un olor súper bueno y como que te lo hidrata, porque a mí en verano se me reseca muchísimo de utilizar tantas chanclas, de la piscina, de andar descalzo. Y ahora veréis que me van a salir más cositas relacionadas con los pies. Pero este me gusta mucho porque te echa el desodorante y no te lo deja pringoso y aceitoso, que luego te pongan las chanclas y te esté bailando el zapato. Y el desodorante en polvo, lo mismo. Si no quieres en spray, a mí me gusta más en spray, pero si no también para echárselo por dentro de la deportiva o lo que sea, también está genial. Así que he cogido los dos, que siempre en verano repongo. Más cositas que me salen respecto a los pies. Me he querido coger esta lima, que aparte es raspador de dureza y por detrás lleva la lima. Ahí lo podéis ver. Dice, su doble acción permite eliminar fácilmente callosidad y dureza de los pies de forma efectiva. Tanto lo puedo utilizar en piel seca y húmeda. Bueno, pues lo he cogido porque ya tenía la que tenía estaba muy gastadita y luego he cogido esto que lo he visto también como novedad, o por lo menos novedad para mí porque no lo había visto antes, por lo menos en mi mercadona. Es tratamiento específico de dureza y callos. Es como un líquido, esto no lo he utilizado nunca, pero es como un liquidito, dice con ácido salicílico. Es como una crema, ¿no? Es como crema liquidita que te lo echas justo en la zona. No sé si veis bien el dibujo, pero pone que te lo apliques en la zona, pues como el talón y tal, que tiene más dureza, lo dejes actuar. Y luego, pues ya raspes con lo otro. Dice, reduce la pereza, callosidad de dureza y piel muerta engrosada a la vez que retrasa su formación. Hidrata en profundidad, permite calzarse de inmediato. Modo de empleo. Lo aplicar una o dos veces al día mediante un masaje sobre la zona afectada, hasta su absorción. No utiliza en menores de tres años. Vale, pues yo ya no sé si te lo puedes aplicar que se reblandezca y después utilizar esto, o después de utilizar esto, meterlo en los pies en agua caliente, que yo lo meto en un cubo, y utilizar todas tus cosas, pues luego te lo echas como... Uy, que ha salido volando. Lo utilizas como modo de crema de hidratación. Tengo que... No pone específicamente si antes o después, pero ya veréis cómo resulta más efectiva, ya os contaré por Instagram. Más cositas que he comprado. Estos cepillos me parecen buenísimos. Eran novedad porque está el típico negro siempre, pero ahora en verano estaba en verde turquesa, en amarillo, un huevito este clarito, y en este coral. El coral me ha parecido puro amor, y me lo he traído para mí y para las nenas, cuando sales de la piscina, desenredarte el cabello, los rizos, y pues eso, desenredar lo que es los... los nudos más gruesos. Más cositas. Esto es novedad de hace ya unos meses, salió en mayo, creo, pero yo no la había cogido hasta ahora, y la he querido coger. La tenía ahí en blanco y en gris. O sea, en blanco me refiero a los filitos. Es esta toallita, que viene aquí tan mona con su bolsa. Esta salió en 4 euros y algo, de todas formas estaréis viendo los precios. Toalla desmaquillante, elimina el maquillaje solo con agua. Yo sé que eso es mentira. O sea, solo con agua no, porque mi cuñada cuando vino de vacaciones la tenía, y solo con agua no. Y he visto muchas reseñas de youtubers, y no. Necesita echarte tu desmaquillante. Pero como yo siempre tengo una toallita para secarme, para quitarme, y siempre se queda manchada de maquillaje, pues digo, no me viene mal tener esta, que es específica para el rostro. Después de desmaquillarme, echarme mis productos y mis cosas, tiene este tamaño, que es el tamaño perfecto. Trae el como aquí para colgar. Y el tamaño perfecto, pues para limpiarte la cara, los ojos, y dejar los restos del maquillaje ya aquí. Es como de microfibra, muy gordita, muy gruesita. Y la verdad es que es muy bien. Y quiero probarla. Sé que no solo desmaquilla con agua, o sea, tú tienes que echar tus productos, pero bueno, me ha gustado mucho. Otra cosa que para el verano increíblemente bien, y yo tampoco lo había visto antes, este agua de rosas. Ahí lo podéis ver. Viene como el spray, agua de rosas, y pues eso, esto sirve, dice, actúa, refresca, hidrata la piel del rostro, con una agradable bruma, con olor a rosa. Acto para todo tipo de pieles, incluso las sensibles, y modo de uso, con los ojos cerrados, pulverizados, 20 centímetros de distancia. Esto es igual que te pulverices cuando ya estás maquillada, sin maquillar. Esto tú lo llevas en el bolso, inclusive, cuando estás muy acalorado. Es una bruma que hasta para el cuerpo, me encanta. ¿Cómo huele? Huele a talco, me recuerda, me recuerda, no sé, a la cosmética de las abuelas, que tenían sus cositas ahí encima del, y olía como a limpito, me recuerda algo de las abuelas, algún, no sé, algunos polvos que tenían olor, me recuerda a eso, me ha llevado como a, a tiempos pasados. Huele genial, nada más por el olor, que os lo pasáis, os refrescáis un poco, tanto por el rostro, como quien dice, como por los brazos, y te deja como una sensación de fresco, y un aroma a limpio, mil por mil recomendado. Esto se va a convertir en un vídeo que haga de favorito, esperaros esto, porque favoritísimo. Espero que no, cuando pase el verano, no lo quiten. Luego de la gama de Monoi, me he traído el gel de ducha, porque yo no sé vosotras, pero yo para combatir los 43 grados de calor, me puedo duchar con agua fría, lo que es meterme, ya no tanto con tanto jabón, si me lavo 3 o 4 veces al día, pero me tengo que refrescar con agua fría, y volverme a salir. Pues quiero el gel de ducha, que huele genial, me lo he cogido con la fragancia duradera de Sprite, y lo he cogido con la Polonia, que huele fabulosamente bien. He cogido estas 3 cosas, ya os he contado que hay muchas cosas de esta gama, pero yo con estas 3, para las 20 veces que entro a ducharme, para que salga todo oliendo como a fresquito, y a... no lo sé. La Polonia huele, yo no soy muy buena describiendo olores, pero huele a fresquito, huele a flores, huele a tropical, huele a verano, huele a coco, huele muy bien, huele muy bien. La Polonia del verano, que esto te la lleva a la playa, a cualquier lado, y te echa, y es que huele como a verano, huele a verano, no tiene otra descripción. Pues esto para las 4 o 5 veces que me meto a la ducha, ahora en verano, pues que salga yo fresquita y oliendo a gloria divina. Más cosas, ya estamos terminando, que no quiero que se hagan muy largo. Me cogí una bajita de pañuelos, de esta rosa, que aparte de ser monísima, tú la abres por aquí, y me gusta tenerla así, en mi tocador del maquillaje, porque siempre quieras que no, ¿veis? La tengo así, y siempre quieras que no cuando hago los swatch, cuando me salgo un poco, que necesito limpiarme las manos para coger otra cosa, y no pues mancharlo todo de maquillaje. Pues tengo la servilleta esta, o los pañuelitos, en la mesa del tocador. Y ya para terminar, le cogí esta colonia a mi Jimena, porque le encantan los botecitos a mi niña. Le encantan los botecitos a estos pequeñitos, es de flor de mayo, huele genial, de todas las que había, esta es la que mejor olía, y se la voy a dar, pues eso, porque a ella le encanta tener estos sus botecillos, y decía, hoy me echo de esta, hoy me echo de la otra. Ella ya se fija de mí, y quiere estos, y esto le encanta, los botecitos estos de colonia le encantan. Y como ya he gastado varios, le he cogido este paella. Y para mí me cogí esta colonia, que la había escuchado, esta rosa, vale 11 euros, pero huele, huele, a ver si puedo abrirla, que tiene, la tengo que abrir con tijera. Y bueno, ya he podido abrirla. Huele, espectacular, pero espectacular. Pone que es, a ver si lo pone aquí, eau de perfume. Ingredientes, perfume, agua, limón, cítrico, citronela, no, citronelol, no sé lo que es, comarín, farmesol, dinamol, bueno, no lo sé, pero huele, tiene 100 mililitros, vale, es este, el de la cajita rosa, y el bote en concreto, que me parece una monada, es este de aquí. Ya voy a hacer una remestra aquí de olores, pero es que me da igual, porque es que huele, huele increíble, huele increíble, o sea, esta es la colonia, esta es la colonia fresquita de la playa, si quiero leer, a eso, a coco, a mango, a flor de esta de galán de noche, a mu tropical, pero esta huele, huele genial, para echártela por la tarde, para salir a tomarte alguna terracita, por la noche, huele increíble, si podéis comprarlo, la que por 11 euros, ponéis que es agua de perfume, y agua de perfume, huele increíble, ya no sé si durará más, durará menos, pero, ya lo diré por Instagram, es una pasada, es una pasada, estaba ahí directamente ahí, a la bandejita de los perfumes, porque me encanta, y ahora ya para terminar, pues me he traído tres cositas, una de ellas, es esta sombra metal, de la nueva de metal, de novedad, me he cogido, este que también es novedad, que sale en la revista, yo siempre tengo el doradito, pero este se llama, Long Stream, y el lapicito, este perfilador, perfilador, lápiz, en tono verde, que es waterproof, lo he cogido, porque yo tengo muchos perfiladores verdes, pero este era, waterproof, o que el verde era súper espectacular, voy a hacer un swatch, o hago un swatch, más de cerca, pero mirad, pimienta increíble, y mirad el verde, qué bonito es, es precioso, y me parece súper mono, para la línea del agua de abajo, si te quieres dar un tonito en verde, que a mi tono de ojos le va muy bien, me ha gustado mucho, y mirad para lo que sirven los pañuelitos, pues yo los tengo ahí, hago mi swatch, y me limpio, la sombra, el rímel, el gupillón, pondré una foto, pero es muy parecido, muy parecido, al, es que no lo quiero abrir todavía, porque tengo dos, que los quiero terminar ya, antes de abrir este, para que no se me seque, el gupillón, es muy parecido al dorado, es muy parecido al dorado, y la sombra, os la enseño también, yo hago un swatch, bueno, decís que Mercadona, han puesto un montón de, esto lo eché en la bolsa, para no dejarlo allí tirado, de esto, esponjitas y cositas, de usar y tirar, para que hagan los swatch, y no te aplica el producto, directamente en la piel, sino que lo, eches primero ahí, y de ahí, pues ya te lo, te lo pones en la piel, o donde quieras, mirad la sombra, que espectáculo de sombra, lleva espejito, y ahí está, en doradito, y voy a hacer el swatch, porque me quedé alucinando, de todas las que había ahí, era la que más, mirad, que pigmentación tiene, que me parece, una fantasía, para ahora, para verano, te da como un aspecto, de sol, de radiante, en dorado, y no tenía ninguna, con tanta pigmentación, así en dorado, ninguna, ninguna, y me lo quise atrás, este es un montón de sombras, pero, así en este tono dorado, ninguna, y creo que la sombra dorada, con el, con la línea de agua en verde, y un amalito, la cuenca de agua en verde, con sombra, y el doradito aquí, creo que puede ser un look, de maquillaje, preciosísimo, y nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que primero que todo, tengo que daros las gracias, porque me seguís viendo, seguís estando ahí apoyándome, dándole a like a los vídeos, en verano, que sé que estáis todas, un poco más dispersas, que estáis de vacaciones, que estáis en la playa, una chica me dijo, ay que gracia, que me ha dicho, verme desde donde estéis, dice yo me voy a ir a Punta Cana, y te voy a ver desde allí, desde la tumbona, en el paraíso de Punta Cana, te voy a ver tus vídeos, así que un besazo, para todas vosotras, que me seguís viendo, incluso en verano, en septiembre, vendremos con toda la fuerza, quiero hacer vídeos de maquillaje, nos volveremos a ir a Prima, nos volveremos a ir de tienda, pero ahora en verano, me resulta un poco, más complicado hacer ese tipo de vídeos, en el centro comercial, porque estoy con mis dos nenas, ya prácticamente aquí en la casa, y me es más cuñazo, irme con ellas de tienda, porque evidentemente, no me van a dejar, así que pues nada, que os agradezco mucho el apoyo, incluso ahora en verano, y que os quiero mucho muchísimo, que si no estás suscrita, te invito a que lo hagas, que el botoncito rojo, que pone por aquí abajo, suscribirse, si activas la campanita, yo te avisaré, cada vez que subas nuevos vídeos, que suelen ser los jueves y domingos, ahora estoy fallando un poco más los domingos, pero mi intención es, pues en cuanto pase agosto, en septiembre volvemos a full, con los días que teníamos, jueves y domingos, y que nada, si activas la campanita, pues si subo algún domingo, un vídeo extra, pues también te avisaré, y no te lo pierdes, y que nos vemos muy prontito, en el siguiente vídeo, que os quiero mucho muchísimo, un besazo, y... ¡Chao! ¡Gracias!